Las jornadas están cumpliendo con la expectativa que teníamos en cuanto a la concurrencia de productores, agropecuarios, de estudiantes, de estudiantes de la universidad, de estudiantes de colegios agrotécnicos, técnicos, en una jornada que desde el punto de vista climático también nos acompaña. Ahora estamos transitando la parte programada que tiene que ver con charlas y posteriormente se va a realizar una actividad de campo, de recorrido y de explicación con el rodeo y con las pasturas que es lo que han programado los técnicos para desarrollar en la jornada de hoy. ¿Cuál es la importancia que tienen en la actualidad de la disciplina de la agronomía y de la veterinaria estos temas que están tratando, particularmente los sistemas mixtos? ¿Qué relevancia tienen para tratar? La importancia es, digamos, de relevancia, por así decirlo. Estamos trabajando desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria también en el marco de una convocatoria que ha hecho el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, que tiene que ver justamente con la cadena de producción de carne bovina. Así es que todas aquellas instancias de intercambio acerca de conocimiento generado que impacte en mejorar, como decía también recién la Secretaria de Ganadería de la provincia, indicadores de productividad y de eficiencia en lo que se hace hacia el interior del campo, va a tener una repercusión o esperamos que tenga una repercusión en lo que es la cadena de producción de carne bovina a nivel de nuestro país. Y desde el punto de vista de institución universitaria, para nosotros es también de suma importancia el poder hoy ofrecer este espacio que es un campo de docencia, de experimentación, para que en el mismo, digamos, se intercambien conocimientos, se intercambien experiencias entre productores rurales que se dedican a la actividad, entre estudiantes, entre técnicos del sector, de modo de avanzar y de ir enriqueciéndonos en el conocimiento, ¿no? En el conocimiento basado en la ciencia y en el conocimiento basado en la experiencia. ¡Gracias!